Bueno, si ustedes tienen un televisor Philips Roku y tienen el mismo problema que yo en donde me aparecía esta publicidad todo el tiempo sin importar lo que estuviera viendo entonces encontré una solución y es aquí en el control venir a esta área entonces está en inicio estando en inicio vengo y busco configuración me paso al lado estando ahí busco el sistema estando en sistema paso al lado y busco configuración de tienda paso al lado y quito esta flechita que está aquí y es todo de esta manera nunca más saldrán anuncios en la pantalla entonces así pues ya puede venir buscar lo que lo que quieras ver sin ese problema de estar viendo la publicidad gracias por ver el video